El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén. 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 ¡Gracias! 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 Soy sobre Sporna, soy sobre Sporna. Dic-dic tole a tarapori, Frituir tu mi porzol tole a. Ci vita ce un tor munción, Tu me chegini da coi tole a. Soy sobre Sporna, soy sobre Sporna, Soy sobre Sporna. Soy Sorvespora, Soy Sorvespora, Soy Sorvespora Soy Sorvespora, Soy Sorvespora, Soy Sorvespora, Soy Sorvespora Soy Sorvespora, 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 Soy 9 muñe white zar bore for di chena Ta cha fola por moñe do reek zar unko keta Kante ri ji aji ra Ani sorante ajo daako kon kaadit mo na sa Boromunis aple a karza cha bore a bhaanar atle bore kaadun da koita Vait mo niis aple vait banar atle bait kaadun da koita Tur boron otlo le a karza atle thorn uluita La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo